Yo tuve una recaída y estoy cansada, estoy cansada. Últimamente lo veo en un estado delicado de salud, que se va a poner peor. Y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba en tratamiento. Fue enfermedad, uno cumple con su trabajo como pueda. Desde los últimos meses la salud de Yolanda Andrade ha estado muy afectada, ya que había sido hospitalizada por una gran enfermedad que casi le arrebata la vida. Según la información proporcionada, se afirma que Yolanda, trabajó para Televisa durante 32 años, ha decidido renunciar a la empresa. Pero este trabajo, yo creo que hoy no, hoy no puedo. Esta decisión se atribuye a las secuelas de un aneurisma y una vida de excesos que recientemente la llevaron a ser hospitalizada de gravedad. No obstante luego de su salida del hospital, expresó su cansancio por todo lo vivido y se alejó del programa que conducía en el canal Unicable. Se menciona que Televisa prescindió de la conductora de manera abrupta, dándola por acabada, y es que ya le han encontrado una sustituta para ocupar el lugar que había dejado vacante la presentadora, además no les importó que durante 23 años, ella fue la titular del programa que lleva su apodo. Televisa considera que no regresará y no tenían como llenar el espacio. De esta manera Daniela Magun, integrante del grupo caba y conductora en el programa de Neta Divinas, ya ocupa su lugar, ahora se encuentra a prueba junto a Monserrat Oliver, la otra cocoductora del programa, y al parecer Televisa ha perdido la confianza en Yolanda. Cabe destacar que Yolanda ha padecido un aneurisma cerebral durante los últimos 7 años antes de ser internada, además experimentó dolores de cabeza y una hemorragia severa. ¿Descubren enfermedad incurable de Yolanda Andrade? Yo empecé con un vómito y diarrea, y después hasta ver con una cosa en la cabeza. Yolanda le deja documentos e información a Jorge Carvajal para que cumpla su última voluntad, antes de partir de este mundo. Me dijo, pero te lo quise entregar porque no sé si la voy a librar, hermano. Todo el mundo en este momento se va a morir. O sea, yo estoy aquí de mi lado. Aunque las causas exactas de sus problemas de salud no se conocen, según el parte médico no sabían a qué se debían todas sus afecciones. Los aneurismas cerebrales son un ensanchamiento anormal de las paredes de las arterias del cerebro y causan graves consecuencias. No obstante, se especuló en redes sociales que podrían estar relacionadas con el karma por el daño que le hizo a Verónica Castro, o incluso con una recaída en sus excesos. Lo cierto del caso es que Yolanda la está pasando muy mal y se teme por su salud, y ella misma se ha despedido de sus fanáticos y agradecido a Televisa por su apoyo a lo largo de los años. Aparentemente, la conductora está cansada y ha manifestado que no desea seguir trabajando. Además, otra muestra de que ya renunció y que solo se dejará llevar por la corriente fue el anunciar su última voluntad, que se revelen todos sus secretos. Para ello realizó unas grabaciones donde narra todo lo vivido y con quién, sus memorias fueron entregadas a un amigo con la instrucción de darlas a conocer cuando ella ya no esté en este mundo. Muchas personas dijeron que Yolanda aún no pierde la vida, y ya se está desquitando de todas aquellas personas que no la apoyaron. Y es que recordemos tan solo hace poco tiempo, Yolanda dijo, que ella se había casado con Verónica Castro, sin embargo esta información por supuesto fue negada por la propia Vero. También se ha rumoreado que Televisa buscó darle las gracias a Yolanda, antes de que ocurriera algo más serio y para evitar posibles acciones legales tanto de Yolanda como de la televisora. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.